¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo al canal y hoy os traigo este maquillaje de aquí que es en tonos dorados y un delineado azul muy bonito los labios no le he querido dar protagonismo ya que los ojos lo tenía y espero que os guste y no os olvidéis de darle a me gusta ni de suscribiros al canal y os dejo con el tutorial Empezamos aplicándonos nuestra base de maquillaje yo en este caso voy a utilizar la Bourjois Healthy Mix con una esponjita húmeda Aplicamos el corrector en las ojeras en forma de triángulo, puente de la nariz, párpado móvil y en la barbilla Lo difuminamos todo muy bien Y fijamos el corrector con estos polvos compactos de rímel Me contorneo la cara con los Gula de Benefit Aplico un colorete marroncito en las mejillas Aplicamos el iluminador en la zona alta de los pómulos, tabique de la nariz y arco de cupido Me relleno y me fijo las cejas Con una sombra dorada la aplicaremos en todo el párpado móvil Esta es la patina de MAC Nos marcamos la cuenca del ojo con una sombra marrón mate Y con una sombra beige mate vamos a aplicarla en el arco de la ceja y a limpiar la zona Para el delineado voy a mezclar estos dos colores Mojamos el pincel y vamos a empezar a delinearnos los ojos Tenéis que ser constantes con las sombras, tenéis que reaplicar bastantes veces para que se quede ese color azul intenso que queremos Me delineo la línea de agua inferior con un lápiz nude Me delineo el párpado inferior con un lápiz marrón con destellos dorados Y aplico máscara de pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores Para los labios un labial nude, este es de Maybelline en el tono 740 Y así quedaría el look ¡Gracias! ¡Gracias!